¡Hola! ¿Qué haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Music? i am too heavy Ya se acabó. ¿El gel y café? ¿El gel y café? Ya no tengo coras. ¿Sí tengo? ¿Dónde? Allá, money. ¿Dónde es money? ¿Mías? ¿Ah? Look at me. No, look at the camera. ¿Dónde está el money? Allá está en tu bolsa. ¿Mi bolsa? Sí. A ver, ven, sácalo. Ok. Bueno. ¿No? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Esta no es vara gran. Esta no es obra. Boom. Aquí está. Este si es Cora Este si Open your hand Open your hand El otro no es Cora You need two quarters Ok, otro Cora Ok, give me Put everything back inside Ok Guardalo Guardalo en mi bolsa Ahí no lo vas a dejar Ok Esto Ya You found money? No, espéntate, yo lo voy a poner No, I don't want to help No, espéntate, yo lo voy a poner en mi bolsa No, espéntate, yo lo voy a poner en mi bolsa No, espéntate, yo lo voy a poner en mi bolsa No, espéntate, yo lo voy a poner en mi bolsa ¡No, espéntate, yo lo voy a poner en mi bolsa ¡Véan, espéntate, yo lo voy a poner en mi bolsa! ¡Véan, espéntate, yo voy a poner en mi bolsa! Ok, ya vámonos. Ya no hay más, ahora sí ya no hay Cora. ¿Qué tal? Ok, ya vámonos. Ya vámonos. Ya vámonos, ya no. Demeis, papá. Ok, ya vámonos. Ya vámonos. ¿Qué estás viendo, mami? ¿Aquí? ¿Dónde vas? Ok, help me with the cart. Help me with the cart. Push it. Yes, you push it. Wow, you push it. Ok, vente. Ven, ven aquí, ven aquí. No hay uno. Ven.